Estamos en cabina, ahora con sonido, Echos, la dinastía, presente aquí en los mercados de la Merced. Buenas tardes a toda la gente que nos acercaste a escuchar a través de la regona. Estamos en vivo en los mercados de la Merced, en su 56 aniversario. Así es, es tu primera participación en estas festividades. Es el segundo, el primer oficial que sale en la propaganda hace un año. Empecé a trabajar aquí, pero no venía en la propaganda. El primer año, por mal. ¡Ah, mira qué bueno! Otro de las estrellas, Eli, de la RACONA, que está presente en esta gran festividad de los mercados de la Merced. Claro que sí, sonido, Echos. ¿Y qué más gusta estar ahora al lado de tu papá, aquí en una gran organización, que es con la señora La Güera? ¿Qué sientes hoy estar en un gran aniversario, que es los 56 aniversarios de la Merced, y estar al lado de tu papi? No, pues es un orgullo, es un orgullo en un lugar tan grande como es en los mercados de la Merced. Estar presente con él, estar representando a la dinastía Perea. ¿Y qué más? En un lugar donde viene gente de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo. Es un lugar muy bonito. ¿Qué dios te podemos encontrar en la RACONA? ¿Cómo? ¿Qué dios te podemos encontrar en la RACONA? Nos encontramos, sonido, Echos, los días miércoles de 1 a 2 a través de la RACONA, en el programa Los Nuevos Valores. Claro que sí, transmisión total en vivo de www.larracona.com. No se le puede perder 56 aniversarios de los mercados de la Merced. Bueno, pues muchísimas gracias, sonido, Echos. Y te deseamos la mejor de las suertes. La RACONA siempre apoyando en los mejores eventos, y apoyándote a ti y a tu papá. Y aquí estamos presentes, estamos transmitiendo en vivo y en directo, y estamos con una cobertura, cobertura total de todo el evento. Así es de que, pues un saludo y despides de toda la gente que te está viendo en vivo y en directo a través de la RACONA. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en vivo en el Distrito Federal, en el mercado más grande del mundo, La Merced. Gracias, nosotros continuamos. Gracias, nosotros continuamos.